Quiero estar a todas horas a tu lado Besarte como nadie te ha besado Parando la manilla de reloj Quiero Ay, 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 quiero Estar bajo la luz de tu mirada Ay, de tu mirada Y luego cuando ya no quede nada Ay, no quede nada Querernos eternamente tú y yo Quiero Que vayas de romance por el tiempo Ay, 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 que sepa mi locura y mi tormento Y todo lo que siento, lo que siento yo por ti Quiero Ay, 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 ay Quiero Estar de tu cariño apasionada Ay, apasionada Y luego cuando ya no quede nada Querer no eternamente, eternamente tú y yo Quiero que sepas hasta dónde llegar día Y el amor donde yo, donde yo me colgaría Y el día que tú me dejes, que tú me dejes, que tú me dejes de traición Quiero que sepas que soy tuyo toda entera Verano, otoño, invierno y primavera Hasta que tú me quieras, que tú me quieras, que tú me quieras como yo Ay, 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 de corazón Que yo te quiero de corazón Que yo te quiero de corazón Y te daré tu mi vida entera Y te daré tu mi vida entera Gracias.